Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. El pasado fin de semana, Manos Unidas llevó a cabo en nuestro municipio, en Palos de la Frontera, su tradicional cuestación, donde se recaudan fondos para ayudar a los más necesitados. También la fotógrafa Palerma, Eva Muñoz, coincidió en el acto para entregar el dinero recaudado con la venta de su segundo calendario solidario. Desde aquí agradecemos también el apoyo de Eva Muñoz. Palos de la Frontera es un pueblo muy solidario, pero en alguna ocasión todos hemos pensado ¿realmente ese dinero que se entrega a Manos Unidas o a otras ONGs verdaderamente llega? Pues para responder a ese tipo de preguntas y a muchas más tenemos con nosotros a Toñi Aroca. Bienvenida, Toñi. Toñi es la delegada de Manos Unidas en Palos de la Frontera. Y nos trae a María José Sánchez Huerta, que es misionera en Ruanda. Bienvenida, María José. Gracias. Pues ellas están con nosotros para eso, para hablar de los proyectos de Manos Unidas y para decirnos que de verdad, que ese dinero, que esa ayuda, llega. Toñi, hablamos de la recaudación de este fin de semana pasado. ¿Cómo ha ido? Pues muy bien. Mira, la recaudación, la coestación, se realiza siempre en torno al ayuno voluntario, que coincide con el viernes próximo, que es el día 12, y la Jornada Nacional de Manos Unidas. Nosotros la hemos anticipado un poquito porque la Jornada Nacional de Manos Unidas coincide aquí con la romería pequeña, con el romerito. Entonces la hemos adelantado un poquito al sábado y ha sido una recaudación estupenda. Colaboró todo el mundo, se implicó todo el mundo. Tuvimos el apoyo de los dos grupos scout. Uno se dispersó por aquí, por el pueblo, por la parte de abajo. Se fueron al mercadillo, a las puertas de los supermercados. Y el otro grupo se subió a la parte de arriba, que también estuvo recorriendo todas las calles de arriba. Y la verdad que la recaudación ha sido, si digo, de las mejores que llevamos hasta ahora. ¿Empezamos el año con fuerza? Con fuerza, con fuerza. Ha sido nuestra primera actividad y un punto de partida muy positivo. Porque además, Toni, tenéis diferentes proyectos en mente. Tenemos diferentes proyectos en mente. Tenemos la mente cargada de proyectos. Y queremos que todos se lleven a cabo, claro está. Pero para llevar a cabo este tipo de proyectos necesitas ayuda. Mucha ayuda. Desde, ya te digo, desde los niños de los scout, que desde los más pequeñitos hasta los más grandes que lo organizan, dan su dinamismo, su alegría y su colaboración. Las personas mayores que siempre están ahí, que forman equipo desde siempre y se implican cada vez que hay una actividad. Todo el que pasa y se acerca y pregunta y colabora y encima se sensibiliza para seguir contagiando de ese entusiasmo. ¿Qué te puedo decir? Vosotros que hacéis que nuestra labor solidaria llegue a todos los rincones. Todos somos manos unidas en cada actividad. Pues sí, hace falta el apoyo, la ayuda de todos para llevar ese granito de arena. De ese granito de arena vamos a hablar, si te parece, Toni, con María José Sánchez. ¿Esa ayuda, María José, verdaderamente llega? Sí, totalmente. La ayuda que llega por manos unidas llega a su destino. ¿Por qué? Porque va directamente a los socios, sean locales, sean misioneros. No pasa por otras manos, como podría ser el gobierno, no, va directamente. O sea, nos da una seguridad enorme, o sea, es total seguridad la ayuda de manos unidas en los países de misión, en nosotros concretamente en Ruanda. María José, llevas mucho tiempo en Ruanda, muchísimos años, ¿35 me dijiste? 35 y los que queden. Y los que queden. Pero, ¿cuál fue tu impresión cuando llegaste allí a Ruanda? Bueno, pues una impresión, o sea, no sé, como anecdótico puedo deciros que yo quería ir a Ruanda desde que ingresé en la congregación, pasaron cinco años, estudios, y a los cinco años pues me enviaron y, vamos, yo machaqué mucho porque llegué a Ruanda. Pues como anecdótico de la llegada fue un poco así, porque en aquel tiempo, en 1975, los medios de comunicación, para nada, y ayer para nada, pero era tal que la carta anunciando, porque no había teléfono, ni radio, ni televisión, nada, la carta anunciando que yo llegaba, llegó un mes después de mi llegada. No te cogió por sorpresa, no, pero me dio un poco miedo, porque, bueno, la comunidad donde yo iba no se había enterado, yo ya estaba en esa comunidad cuando llegó la carta, y nos reímos y la leímos juntas, pero en la capital, en Kigali, pues había otra comunidad y pudieron enterarse, por no sé cómo, qué medios, y pudieron ir a buscarme el aeropuerto. Entonces, en ese momento, sí que me dije, María José, empieza tu misión. Hoy empiezas la misión en Ruanda, porque además, pues iba muy flojita en francés, y en Quiñarruanda, la lengua del país, que es una lengua Bantú, pues total cero. O sea, entonces yo me veía un poco, al llegar al aeropuerto, viendo a nadie, ya cuando vi aquella, digo, además son españolas, digo, qué bien. Mi impresión fue un poco esa, pero desde el principio me sentí muy acogida, me sentí feliz en Ruanda, y continúo feliz en Ruanda. Porque, ¿cómo es tu día a día allí en Ruanda? ¿Qué trabajo desempeño? Bueno, yo he trabajado, soy enfermera, soy matrona, y he trabajado 25 años en un centro de salud, en una maternidad del gobierno. Y bueno, pues he tenido experiencias muy ricas, experiencias no tristes, pero sí complicadas, porque no tenías medios. Ha mejorado mucho la sanidad, ha mejorado la educación, en Ruanda, ha habido muchas mejoras, pero aún quedan muchas lagunas. Qué bonito el trabajo de traer bebés al mundo. ¿Cuántos niños han pasado por sus manos? No lo sé. Un montón. Enumerables. Un montón. Es algo que también, en algún sitio he comentado, pues yo, quizás antes que era más joven, era más sensible, y no sé, algo que siempre me hacía, me emocionaba incluso, el momento de sacar a un niño del vientre de su madre y ponerle en el vientre de su madre y ponerle en los brazos de su madre, era tan emotivo que me emocionaba. O sea, que incluso me caían las lágrimas y tenía que disimular un poco de antes de la mamá, porque está que, porque, o sea, y eso me ha pasado muchas veces, me ha pasado muchas veces. Es muy bonito que sientas tu trabajo, porque la verdad que es un trabajo especial. Yo admiro a las madres, admiro a las madres. O sea, me parece que ser madre es algo muy bonito, muy, no sé, muy grande. Entonces yo me siento madre sin ser madre, pero me siento madre de tantos críos, de tantos niños que han pasado por sus manos. Pero también, como me comentabas, has tenido momentos más difíciles. ¿Te has sentido alguna vez desilusionada con ganas de abandonar? No, con ganas de abandonar nunca, pero muy inquieta y muy preocupada por las situaciones. En estos primeros años no teníamos medios ninguno. Y a veces llegaba una mujer que había tenido un aborto mientras que cultivaba, porque es un pueblo cultivador, mientras que cultivaba, y mientras que atraía en una, yo lo llamo ambulancia de eso, era como una camilla hecha con palos y con pajas, y a veces eran 10, 12 kilómetros. Entonces te venía a veces muy mal ya. O un parto muy complicado, que había una hemorragia, y no tenías un médico cercano, no tenías una sangre para poder hacer una transfusión. Y ahí sí te... no intentaba ni angustiarme. Y me ponía las manos de Dios y decía, María José, vas a hacer todo lo posible. Entonces, pues con un suero y con la medicación que podía contar, y con darla un poquito calar, es, no sé, como... Pero es un té caliente, muy azucarado, y entonces gota a gota, porque no tenía fuerza la mujer para... Entonces gota a gota irla dando y se recuperaba. Y para mí era muy importante y, o sea, me compensaba mucho, me animaba mucho la mujer. La mujer ruandesa es muy fuerte y afrontaba todo. Y esos momentos difíciles te animaba ella. Dicía, que no te preocupes, que vamos a salir a quedar. Que sí, que ya verás. Y al día siguiente la veas, que había estado casi muerta, y la veas que estaba paseando por allá. Pero bueno, ¿cómo? Si tendrías que estar en la cama. Que no, que me encuentro muy bien ya. Entonces eso... A la vez que te preocupa mucho, te compensa algo. Y dices, bueno, vamos a hacer todo lo que podamos. ¿Cómo es tu trato con ellos? Porque supongo que te querrán muchísimo. No lo sé. El trato, o sea, es muy importante el hablar en su idioma. Porque en la ciudad, en la capital o en otras ciudades que hay, se habla francés y actualmente se habla inglés. Pero en las colinas no... Para nada, tienes que hablar en su lengua. Es una lengua bantú. Se llama Quiñarruanda. Y es muy difícil. Pero hablas. Yo pasé al principio, sí que pasé seis meses en tipo internado, en la escuela que había en la capital, de padres blancos, donde acudíamos todos los novatos, todos los nuevos misioneros que llevábamos al país, para aprender Quiñarruanda. Me parece que no aprendimos mucho. Pero fue una experiencia muy rica, porque veníamos de distintos países, de distintas culturas, de distintos idiomas, y fue muy rica esa experiencia. Y lo que hacíamos los fines de semana, que teníamos clase, nos íbamos por las misiones para intentar, no sé, decir una palabra en Quiñarruanda, pero vamos, no llegábamos. El día a día sí hace que se aprenda, ¿verdad? Sí, no, no. Y además yo lo veo que es muy importante el hablar en su idioma, el estar en contacto con ellos, esa gente tan pobre, en tan necesidad, es que no, no, es muy bueno. Y bueno, ellos te compensan mucho, porque es un pueblo alegre, es muy alegre, viven en extrema pobreza, pero es un pueblo muy alegre, y muy acogedor, y muy generoso. Si no, no tienen nada, porque si no tienen nada. Y cuando vas a esa casa un día, y tienen una sillita, y te ofrecen una silla para que te sientes tú, y dices, no, que no, que me voy a sentar con vosotros. Y bueno, no penséis que hay nada parecido a esto. Bueno, el suelo es el barro, o sea, y se siente, y tú te sientes feliz con ellos. María José, después de tantas anécdotas y vivencias que tendrás, la pregunta que te voy a hacer a continuación, no sé, creo que tiene diferentes respuestas, pero, ¿se puede comprender todo lo que se ve? Es difícil. Lo que, o sea, lo que veis desde aquí, lo que podéis captar desde aquí, es difícil. Se puede, o sea, puedes, no sé, tener otras nociones, tener más conocimientos, más, pero realmente, eso hay que vivirlo. Para conocer la realidad de estos países, hay que estar allí, hay que vivirlo. Un país que tiene 45% de la población que vive en extrema pobreza. Eso, tienes que verlo. En esos momentos difíciles, te pones en las manos de Dios, pero, ¿qué cara tiene Dios en la misión? Pues la cara del, ese que está sufriendo, que tiene una necesidad, intentas, intentas verlo, no le ves bien siempre, no vayáis a creer que yo soy una monjita, muy fervorosita y eso, no, no, pero intentas ver a Dios en cada, ellos de verdad te compensan mucho, mucho, y lo agradecido es que son, es que, a mí me, no sé, metida por tierra, cuando te viene una señora pobre, o alguien pobre, 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 y te viene con un racimo de plátanos, o una piña, o unos huevos que tiene una gallina, y que ha conseguido huevos, y en lugar de que tiene la necesidad, ella y su familia, de comerse eso, y te viene así a ofrecértelo, porque está agradecida a aquello que has hecho por ella. No, en la cultura no puedes, tienes que agradecer, tienes que acoger eso, no puedes despreciar eso para nada, entonces lo acoges, lo aceptas, la compensas dándole a otra cosa, hablas con esa persona, pero sí que te hunde un poco, es decir, bueno, si viven como viven, y que te vengan con esos plátanos, que son riquísimos, por cierto. ¿es posible entonces la convivencia entre distintas religiones? Sí, 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 totalmente, o sea, en Ruanda, la religión católica, hay un 65% de católicos aún, pero puedes vivir muy bien, con presbiterianos, puedes vivir con anglicanos, puedes vivir incluso, incluso con islámicos, en la capital, hay un barrio todo islámico, y cerca de nuestra misión, hay también un pequeño barrio islámico, y no tienes, no tienes problema, o sea, María José, después de tantos años de trabajo, de las vivencias que has tenido en Ruanda, cuando decides volver a España, ¿cuáles son tus impresiones? Es que aún no he decidido volver a España. Pero cuando vienes de visita, que además... Cuando vengo de visita, pues bien, estoy muy contenta, estoy contenta, estoy feliz, me gusta relacionarme con mi familia, estar con mi familia, estar con las comunidades de España, y bueno, ir a visitar a gente, porque tenemos proyectos, aparte de Manos Unidas, tenemos otros proyectos que son financiados, y desde aquí, entonces estar en contacto con ellos. Pero vamos, paso el tiempo que paso, pero estoy deseando de volar. Me decía que era la primera vez que visitas Andalucía, que es la primera vez que vienes a Huelve, concretamente a Palos, que ya, ¿qué te ha parecido nuestro pueblo? Muy bien, muy bien, además sois acogedores, de verdad, sois encantadores, o sea, me he encontrado muy bien, y yo decía, los trabajadores estos días en los colegios, creo que me voy a ir hasta, con un acentillo andaluz, voy diciendo... Perdón. Bueno, María José, el día de hoy es, radios, televisiones, pero todas estas entrevistas del día de hoy, buscan un fin, hacer campaña para la ayuda de Manos Unidas. Sí, y estoy totalmente de acuerdo, y para mí Manos Unidas es muy importante, nosotros hemos podido llevar a cabo varios proyectos de Manos Unidas, actualmente nos han concedido, está ya, está empezando ya a construir, la construcción de una escuela infantil, que bueno que no existe lo que hay de escuelas infantiles en Randa, de aquella forma, y queremos que sea una escuela infantil un poco modelo, un poco con miras a forjarse, que vaya mejorando la educación. Ha sido pedida por los padres, los mismos padres han escrito cartas a Manos Unidas, porque están inquietos para que la educación de sus hijos, para que puedan tener desde unos principios en una escuela infantil, pueden acceder a la escuela primaria, y nos condicione, con ciertos valores, y estamos muy solos, hemos llevado varios proyectos, y bueno, aparte de los proyectos para nosotros, estoy conectada con Manos Unidas siempre, y en esa conexión, pues intercambiamos, a veces me preguntan, o me llaman, o me inscriben, oye María José, ¿qué te parece este proyecto? ¿Es de factible? ¿Es seguro? Entonces, tienen confianza con los misioneros, tienen confianza con los misioneros. ¿Qué desierto hay en la frase típica que hemos escuchado siempre, no le des el pescado, dale la caña? Totalmente de acuerdo. Puedes ayudar, pero que ellos colaboren, que haya algo de su parte, que no se esté todo. Por ejemplo, en esta escuela, nosotros queremos llevar a cabo, queremos que los padres colaboren también. Y si hay familias que no puedan, lo que se vaya a prever, que paguen estos niños, que no puedan, que colaboren, pues que vengan a ayudar, que venga, que venga, no sé, o a barrer, o a, el tipo que sea, que haya una colaboración, yo totalmente de acuerdo, o sea, hay que ayudar, son pueblos muy pobres, muy pobres, pero no darle solamente pescado, sino darle la caña para que pueda pescar. Toñi, nosotros en nuestro pueblo, en nuestro municipio, ¿tenemos que enseñar a los pequeños, desde que son niños, a ser solidarios? Por supuesto. A mí, yo, la labor de manos unidas que voy intentando que se lleve a cabo aquí en Palo, tiene dos pilares. Primero, pero el primero de todo, es la sensibilización. Tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad en construir un mundo mejor es nuestra. No solo cuenta el dinero, no solo cuenta un donativo, eso cuenta, es muy importante, pero lo importante es que ese donativo es fruto de una sensibilización, de un valor que se hace solidario y de unas ganas de construir un mundo mejor. Pues si os parece, vamos a finalizar nuestro espacio de entrevista. María José, me gustaría que animaras a todas aquellas personas que nos estén viendo a que sigan apoyando a manos unidas en todos sus proyectos. Totalmente de acuerdo. A mí me gusta mucho el eslogan de este año de manos unidas. Ese, siembra. Vamos a sembrar todos, vosotros aquí, nosotros allá, pero puede ser la siembra no solamente en una ayuda económica, sino el ser solidarios, el ser sensibles a este mundo pobre, a estos 800 millones de personas que viven en extrema pobreza aún en el mundo. Entonces, desde aquí, pues desde colegios, desde juventud, desde todas las personas, el sentirnos unidos y el colaborar todo, para mí de verdad, lo digo de verdad, y en Andalucía es que me he sentido muy, que no lo digo por haceros, sino de verdad lo digo, me he sentido muy bien, me he sentido, y me sigo sintiendo muy acogida y bueno, vuestro carácter pues también influye. O sea, yo os animaría a todos, animo a todos a que adelante, a que vamos a sembrar y podemos hacer mucho bien con esa pequeña semilla, con esa pequeña semilla que podemos ir poniendo, esa semilla va a crecer y esa semilla se va a extender y va a hacer mucho bien en el mundo. Pues ya ven, hay que ayudar, hay que ser solidarios, tenemos que ser solidarios y apoyar a todas aquellas personas que nos necesitan. Muchísimas gracias a las dos, Toñi, por traerme a María José para que podamos hacerle todas estas preguntas y que nos cuente todas sus impresiones. Muchísimas gracias y que sigas trabajando. Gracias a vosotros. Cuando quiera, esta es su casa. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por su atención, nos vemos en otro espacio de entrevistas en Palos Televisión.